Integrantes de la Alianza de Ferieros del Estado de Oaxaca realizaron hoy en la capital oaxaqueña una marcha pacífica. Asimismo, se realizó en otras regiones. El evento, a decir de Julio César Mora, contaba con la presencia de 800 jefes y jefas de familia quienes demandan se les quite la etiqueta de eventos masivos. Pagamos luz en Comisión Federal, pagamos permisos en los lugares que colocamos nuestras ferias, dijo Julio César, quien también informó que en la pasada feria de Ixtlahuaca no se han registrado contagios, puesto que tomaron medidas de sanidad correctas. La feria pasada de San Pedro Ixtlahuaca ya pasaron los 15 días, hoy se cumplen los 15 días y gracias a los cuidados que tuvimos, los cuidados que tuvo la autoridad, no hay ningún contagio, no hay hasta 20 síntomas, eso quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo. La autoridad ayudó bastante, se sanitizaban los juegos dos veces al día, a las 11 de la mañana, a las 6 de la tarde. Nosotros con nuestro propio trabajo igual sanitizábamos, teníamos tanques de agua para que se lavan las manos. Hicimos un trabajo completo y el resultado está que no hubo ningún contagio. Sí podemos trabajar, ya quítenos la etiqueta de evento masivo. El evento masivo puede ser a lo mejor una feria grande como la de León, como la de Puebla, nosotros no tenemos esa feria. Nosotros a donde vamos, ahorita en la próxima festividad son los santiagos. Hay tantos santiagos, santiagos de Chilguitongo, santiago Apóstol, santiago Ixtaltepec, santiaguito Etla, santiago Matatlán, hay muchos santiagos y nosotros nos repartimos, nos repartimos. Yo en mi santiago que me toca, que es santiago de Chilguitongo, llevo cuatro juegos. En cuatro juegos no puedo juntar tanta gente, porque sí podemos trabajar con poca gente, sí podemos cuidar a la gente. Miguel Mora Pérez, secretario general de dicha alianza, junto con Julio César, señalaron en entrevista que demandan la reapertura de las ferias o bien espacios públicos para la instalación de sus juegos mecánicos. Aseguran que hasta el momento ninguno de los integrantes de dicha alianza ha presentado también algún síntoma de COVID-19. Dicha marcha, que terminó en el Zócalo de la capital, inició en el mercado zonal Santa Rosa y una segunda en la agencia de cinco señores, terminando en el Zócalo, donde dejaron estacionados sus vehículos con estructuras de los juegos mecánicos.